ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 360 que la paz sea conmigo el santo hijo de dios que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz instrucciones para la práctica puedes escucharlas al final de este audio comentario a efectos prácticos esta es la última lección normal del libro de ejercicios los últimos cinco días del año se dedican a una sola lección que nos da una idea de cómo puede pasar cada día un alumno graduado por decirlo de algún modo en el curso esta última lección resume y termina la práctica del libro de ejercicios que la paz sea conmigo el santo hijo de dios que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz este es un modo de resumir de qué trata el curso encontrar la paz dentro de nosotros compartir esa paz con otro y juntos compartirla con todo el mundo lo fundamental es encontrarla dentro de nosotros compartirla con otro confirma que está dentro de nosotros en la relación aprendemos a extender esa paz habiendo aprendido a compartirla juntos entonces extendemos la paz a todo el mundo padre tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti la paz que recibimos y quedamos es la paz de dios es la paz que procede de saber que somos la creación de dios en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos yo soy tu hijo eternamente como tú me creaste pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables no se ha perdido nada de lo que dios me dio en mi creación eternamente en paz dios se extendió a sí mismo para crearme y su paz se extendió dentro de mí y me incluyó en su quietud esa quietud existe siempre hay un lugar dentro de ti dentro de mí dentro de todos que está en perfecta paz siempre podemos encontrar esa paz en cualquier momento que decidamos hacerlo para encontrarla todo lo que tenemos que hacer es permanecer muy quietos quitar nuestra interferencia la paz está ahí siempre quiero llegar a ellos en silencio y con certeza pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza que la paz sea conmigo así como con el mundo esta mañana cierra los ojos durante un momento lo que sea necesario deja que los pensamientos que han estado ocupando tu mente se alejen flotando indiferente a ellos no intentes alejarlos no te aferres a ellos únicamente deja que se vayan e intenta hacerte consciente de ese lugar dentro de ti que está en paz siempre no te esfuerces en encontrarlo deja que él te encuentre a ti únicamente permanece muy quieto ábrete a la paz y aparecerá porque está ahí siempre siéntate en silencio si un ruido te llama la atención no dejes que tu mente se quede enganchada en él tu único propósito es estar muy quieto y en silencio ahora tu único propósito es decir que la paz sea conmigo y cuando sientas esa paz o cuando esa paz te toque por muy brevemente que sea añade que la paz sea con todo el mundo con dulzura deseales esa paz a todos tus hermanos para eso es para lo que estamos aquí eso es todo lo que realmente hay que hacer será suficiente en tu hijo al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado y con este pensamiento decimos felizmente amén el pensamiento de perfecta inocencia pone fin al curso esa es su meta el contenido del curso no obstante nunca varía su tema central es siempre el hijo de dios es inocente y en su inocencia radica su salvación manual para el maestro pregunta primera párrafo 3 cuando haya aceptado mi propia inocencia y haya extendido ese pensamiento para que incluya al mundo entero la salvación se habrá conseguido hacer esto es perdonar completamente todas cosas la inocencia y la paz van siempre juntas solo los inocentes pueden estar en paz solo los pacíficos son inocentes el mensaje del curso es de inocencia total todos somos inocentes y nadie tiene que ser condenado para que otro sea libre que soy parte 10 nuestra función aquí es traerle buenas nuevas al hijo de dios que pensó que sufría el hijo de dios que pensó que sufría eres tú soy yo y todos los que entran en tu vida qué anuncio más maravilloso anunciar como dijo el profeta isaías en el antiguo testamento a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado a vendar los corazones rotos a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad para consolar a todos los que lloran para darles belleza en vez de ceniza aceite de gozo en vez de vestido de luto alabanza en vez de espíritu abatido isaías capítulo 61 versículo 1 al 3 en los evangelios se dice que esta temporada de navidad es un tiempo de una gran alegría para todo el pueblo lucas capítulo 2 versículo 10 en el curso tenemos la continuación a ese mensaje y somos nosotros sus mensajeros podemos anunciar ahora el hijo de dios ha sido redimido el camino para encontrar a nuestro hogar está abierto para cada uno de nosotros para conocer primero nuestro perdón perfecto y luego la inmensidad del amor de dios y al ver las puertas del cielo abiertas ante él entrará y desaparecerá en el corazón de dios cuando esta buena nueva sea recibida por todos todos cruzaremos las puertas del cielo símbolo de entrar en la conciencia de la perfecta unidad en esa unidad desapareceremos en el corazón de dios esa palabra desaparecer no significa que dejemos de existir o que seremos absorbidos y eliminados en la absorción significa únicamente que toda sensación de separación y de diferencias habrán desaparecido junto con el deseo de ellas desapareceremos en la unidad pero estaremos en esa unidad profundamente unidos a ella y parte de ella llevando a cabo nuestra función gozosamente resplandeciendo para siempre en la gloria eterna de dios a continuación las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección segunda parte del libro de ejercicios resumen de la práctica propósito dar los últimos pasos a dios esperar a que él dé el último paso tiempo de quietud por la mañana y por la noche tanto tiempo como sea necesario lee la lección utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud no dependas de las palabras utilízalas como una sencilla invitación a dios para que venga a ti siéntate en silencio y espera a dios espera en quieta expectación a que él se revele a sí mismo a ti busca únicamente la experiencia de dios directa profunda y sin palabras estate seguro de su llegada y no tengas miedo pues él ha prometido que cuando le invites vendrá únicamente pides que cumpla su antigua promesa que él quiere cumplir estos momentos de quietud son tu regalo a él recordatorios cada hora no te olvides da gracias a dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a él recordatorios frecuentes tan a menudo como sea posible incluso cada minuto recuerda la idea permanece con dios deja que él te ilumine respuesta a la tentación cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo utiliza la idea del día como una llamada a dios y desaparecerán todas las tentaciones lectura antes de uno de los momentos de práctica del día lee lentamente la sección que es piensa en ella durante un rato observaciones generales ahora en esta parte final del año que tú y jesús han pasado juntos empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas que es el objetivo del curso jesús está tan cerca que no puedes fracasar has recorrido una gran parte del camino no mires hacia atrás fija la mirada en el final del camino no habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti fin de la ayuda para la lección 360 que la paz sea conmigo el santo hijo de dios que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz y Gracias por ver el video.